Alegría y amor DJ Andy Palacios ¿Qué misterio, qué misterio, quién vendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio, qué tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? Mi testigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Mi testigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Olores de la cojín Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Y mi testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y mi testigo y nadie sabe la verdad Alegría y amor Alegría y amor Solo hay en mi corazón Ayer regresé A buscarte vida mía No te encontré No te encontré Qué mala suerte tenía Amor, amor Si me escuchas, ven a mí Mi corazón abrió las puertas para mí Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor Solo hay en mi corazón Ahí Alegría y amor Solo hay en mi corazón Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay, hombre Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay, hombre Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que lo quiero envejecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!